Se inicia en el mundo de la interpretación con tan solo 17 años, teniendo sus primeras experiencias profesionales en teatro. De este modo, participa en múltiples obras especialmente de tono cómico y actuando también como vedette de Revista. Entre los montajes en los que ha participado, figura Nani, de Juan José Alonso Millán. Revista, revista, siempre revista, de Mariano Torralba, por la calle de Alcalá, de Ángel Fernández Montesinos, sin la polonesa, nada, o el jardín de nuestra infancia, de Carlos Ballesteros. También en este campo ha trabajado en las compañías de Pepe Rubio en el Bisón Voladoro, donde están mis pantalones, y en la sopera, 1998. 1998. Demasiado para una noche. ¿Qué hago con mi mujer? Y. ¿Quién engaña a quién? Las cuatro con Pedro Osinaga. Teniendo como compañeros a artistas de la talla de Quique Camoidas, su actividad cinematográfica, sin embargo, ha sido mucho más reducida. Debuta en 1981. De la mano de Mariano Zores con Todos al suelo. En su exigua filmografía destacan los títulos truanes, 1983, de Miguel Hermoso, junto a Arturo Fernández y Paco Raval, y los éxitos de Taquilla Torrente 3, 2005, de Santiago Segura, junto a Tony Leblanco José Mota. Y equipo ya, 2007, de Juan Muñoz, componente de Cruz y Raya. Comenzó en televisión en 1979 en el programa de Valerio Lazaroff Sumarísimo. En 1996 participa en el espectáculo teatral Maravillas 10 y pico. Desde entonces, destaca su trabajo en las series. ¡Qué loca peluquería! De Eloy Arenas. En plena forma, bajo la realización de Hugo Stubben. El espectáculo encantada de la vida. Con Concha Velasco. Una rubia peligrosa. Con Ana García Obregón. Cinco minutos nada menos. Con Alfonso Luzón. Las mujeres bonitas o el motocarro. Con Raúl Sender. La sopa boba. Interpretando a Marina. Y un largo etc. Su mayor popularidad se la debe al medio televisivo. Especialmente al programa de José Luis Moreno Noche de Fiesta. Televisión Española. En el que desde 1999 realizaba números cómicos interpretando a la ingenua y estridente Rosita. A partir de 2002 se incorpora a uno de los sketches de mayor éxito del programa. Matrimoniadas. Interpretando a Marina. La esposa frustrada de Roberto. Alfredo Cernuda. Permanece en el programa hasta su cancelación en 2004 y desde 2002 a 2005. Interpretando también el. Mismo personaje de Marina en el espectáculo Matrimoniadas. Hasta que la muerte nos separe. Surgido de la idea del sketch original de José Luis Moreno. Además. Durante unos meses en 2004. Gambino. Como el resto de los actores de esta minicomedia. Marisa Porcel. Pepe Ruiz y Alfredo Cernuda. Se incorporan con los mismos personajes a la serie de Antena 3 La sopa boba. A partir de agosto de 2006 abandona el personaje que le ha reportado más popularidad y encarna al. Personaje de Udosia en la obra La venganza de la Petra. De Carlos Arniches. Bajo la dirección de José Luis Moreno junto con María Garralón. Representada en el Teatro La Latina de Madrid. En 2007. Silvia interviene semanalmente en el programa de variedades Noche Sensacional. Presentado por Mar Saura y Andoni Ferreño. Emitido en algunas de las cadenas autonómicas. Tales como. Canal Nou. Canal Castilla La Mancha. Canal Sur. Y B3. En septiembre de 2008. Se incorporó a escenas de matrimonio en el papel de Asun. Un personaje similar al de Marina. Se trata de una amade de casa que lleva 16 años casada con Emilio. Santiago Urrealde.